¡Hola cuchituras! Hoy es domingo y ustedes me van a acompañar en todo mi día en la iglesia El día de hoy vamos a cantar Y estoy súper súper contenta porque van a ver todo lo que hago Cómo es que hacemos los servicios juveniles Y me gustaría que ustedes vieran eso Y para no irme sin comer, un camburcito Y ahora sí, camburen la panza Vámonos a disfrutar de nuestro domingo en la iglesia Acabamos de llegar Tengo sueño Es demasiado temprano No dormí bien anoche Pero no importa Y vean este niñito que llegó por aquí También esperando que iniciara el primer servicio Con sueños pero felices Y así iba comenzando el servicio Todo muy muy lindo Había bastante gente Me encanta cuando hay full full gente Y mientras sonaban esas alabanzas teníamos a un niño distraído Y a unas compañeras de danza que parecían fiscales de tránsito Ya que querían salir en el video Tan lindas Y escuchamos un ratito la palabra por allí Y no le digan a nadie Pero yo me estaba comiendo un chocolate Que no quería salirse de su bolsa Pero al final lo logramos Salimos con mucha hambre Así que fuimos en búsqueda de qué podíamos comer Ok cuchituras Ya comimos Así que vámonos ahora sí Para el servicio juvenil Ok cuchituras Ya estamos aquí en la iglesia A punto de iniciar el servicio de jóvenes Y vean Estoy debajo de una cosita muy bonita Porque aquí hace rato hubo una boda Ay que lindo Me encanta No 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 Ale, 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 ale. Derramo mi perfume, aunque no te pueda ver. Tú me prometiste que nunca me dejarás. Y vean las alabanzas estuvieron muy pero muy bonitas y todos estábamos reunidos allí cantando. Fue súper lindo y aquí ya estábamos listos sentaditos todos juntos como en una rueda para escuchar la palabra. Ahí nos pueden ver a todos y aquí ya estábamos por terminar. ¡Y listo! Hemos salido del servicio juvenil. ¡Todo un éxito! ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues no sé, pero ya veremos. Y bueno, cuchituras, listo. Un domingo más. Fue súper súper lindo. Ya estoy cambiada y lista para descansar. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal que es totalmente gratis. Comentar y por favor, por favor, sería de mucha ayuda que ustedes compartieran este video. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales que son tiktok como osmigen. Y en Instagram como osmaliwarenas. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!